Vale, 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 a ver, vamos a caer de nuevo, vamos a caer de nuevo aquí Esperando que ahora sí, por lo menos nos vaya bien, sacar una buena partida Vamos a intentar hacerlo chicos, vamos a intentar hacerlo, sacar una buena partida, pero creo que no hay cofres Creo que... Creo que no del todo, está chido, bueno no siempre Vale, no hay nada No hay nada, no hay nada, ah sí, aquí vale, 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 aquí hay cofre Vale, pues qué más puedo pedir Por lo menos por ahora Bueno, por lo menos estamos dentro de la zona y eso está genial Vale, por lo menos estamos dentro de la zona y eso está súper genial A ver, vamos a pasar aquí arriba Pues no Vale, 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 vale Vale el cofre, ahí está, vale, perfecto Y pues bueno, creo que era el único cofre Creo que era el único cofre, la verdad Vale, a ver, aquí vamos a ver este Ay, no lo puedo creer, en serio, vale, vamos a agarrar esto Vale, 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 vale Mira nada más papu, esos puntitos azules chicos, esos puntitos azules son las catapultas Esos puntitos azules son las catapultas Lo cual me parece súper genial Vale, tengo dos, dos de Dos de la misma, vale, de disparo por disparo, pero pues ni modo, es lo que hay Vale, vale, ojo, ojo, ojo Mira nada más, mira nada más Vale, y aquí está, aquí está precisamente Confis, aquí está la nueva actualización Señores Tenemos aquí la nueva actualización La verdad es que se ve muy chulo, eh Se ve ricolino, la neta Se ve muy, muy ricolino, la verdad Se ve muy, muy ricolino, sinceramente Ah, ¿qué? ¿Pero qué dices? Vale, vale Gracias pollito Eh, yo digo que esta la vamos a cambiar Vale, la verdad es que se ve ricolino, eh Sinceramente se ve muy, muy ricolino chicos, la neta Se ve muy chulo, eh La neta se ve muy, muy chulo señores, eh La neta se ve muy, muy chulo Vale He estado probando la catapulta y la verdad es que también está súper, súper genial la catapulta La verdad es que me encanta La verdad es que me encanta también la catapulta, sinceramente Está súper chidísima la catapulta Vamos a probarla precisamente en este momento Vamos a probar la catapulta en este momento, señores Se me olvida que tengo el caballo, la neta Disculpenme Se me olvida que tengo el caballo, vale Oh, 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 oh Oh, sí, baby Vale, vamos a girar hacia allá de aquel lado Vale, vamos a ir hacia allá de aquel lado, creo Vale, podemos ir por el drop Pero la neta nos va a costar mucho trabajo Mejor para allá Uh, 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 uh La verdad es que está súper genial, wey Por lo menos a mí me ha encantado ¿O sea, es en serio? ¿Ya me quedé buggeado? Vale, me he quedado buggeado, señores Me he quedado buggeado No lo puedo creer Ya me quedé buggeado, ¿es en serio? Nah, güey Vale, vale, vale Pues bueno, me he quedado buggeado Que me he quedado buggeado, chicos No lo puedo creer, güey Vale, perfecto Aumenta la efectividad de pociones de armadura Vale, perfecto, pues bueno Ponemos esto No sé, igual me gustaría poderme aventar Del caballo o algo Para ver si puedo romper la animación Pero bueno, que me he quedado buggeado A ver, ¿creen que pueda llegar hasta allá arriba? No, no puedo llegar allá arriba Vale, no puedo llegar allá arriba No, me he quedado buggeado, señores Me he quedado buggeado No lo puedo creer, chicos De verdad, no lo puedo creer Que me esté quedando Que me ha quedado buggeado, güey No lo puedo creer A ver, vamos a ver si de aquí Vale, ahí está ¿Qué pedo? No, 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 wey Esto es imposible, señores No, wey No mames No lo puedo creer Las catapultas están Mal, chicos Las catapultas están mal Te quedas buggeado Te quedas buggeado Y obviamente pues eso no está chido Vale, vamos a intentar romper Lo que es el bug Metiéndonos de nuevo a la catapulta Vale, metiéndonos a la catapulta Vale, perfecto Pues bueno Vale, pues no es recomendable No es recomendable meterse a la catapulta, chicos De verdad No es recomendable Ahí wey, me voy en sentido contrario No es recomendable meterse a la catapulta, chicos Porque te buggeas Te buggeas con la catapulta Entonces, pues bueno Venga, pues bueno Vamos para acá de este lado Que es donde está Lo que es la mansión antigua Que también estoy viendo lo que es un drop Lo cual, pues bueno Realmente Dudo mucho Dudo mucho que esa Que ese drop Siga vivo para cuando lleguemos La verdad lo dudo mucho Pero bueno, no importa Esta es otra Creo que esta Creo, sí, sí, sí Esta es otra de las actualizaciones, chicos Vean nada más Qué chulada Vean nada más Qué chulada, chicos Vean nada más Qué chulada No, wey Está guapísimo esto Está guapísimo Está muy chulo La verdad Está muy chulo Vale, vale, vale Esto está muy, muy chulo, chicos Me gusta El único detalle Bueno, el único detalle Que le encontraría Pues sería esto Del De ¿Cómo se llama? El único detalle Que le vería Pues es eso De las catapultas Que Que te metes A la catapulta Y te quedas Buggeado No, wey No mames Eso no está Heyshon Vale Pues eso es todo Voy a cambiar Esta por esta Está Muy guapo, chicos Muy, muy guapo Ya estaremos Haciendo un directito Ya estaremos Haciendo un directito De Real Royale Para probar Bueno, para Pues más que nada ¿Cómo se llama? Que la chingada Compadre Ya estaríamos Haciendo Con el daño adicional En armas Vale Pues yo creo Que igual ya estaríamos Haciendo lo que es Un directito Probando Pues bueno Ya digamos Al 100% La Probando al 100% La actualización La neta Ah, vale, vale Es que recuerdan Esto, chicos ¿Recuerdan este castillito? Que también está Lo que es en cruce Esta se llama Esa es la nueva Mansión antigua O sea Y el otro es Y el otro es cruce Vale, perfecto Y vamos a ir por el drop Pero pues bueno Como habíamos dicho Pues estaba muy complicado Que el drop sobreviviera Para cuando nosotros llegáramos Lo cual es dicho y hecho Pues bueno No está el drop Ya no está el drop ¿No era aquí la forja? Vale, creo que no es aquí la forja Creo que es más para acá No puedo creerlo, güey O sea Había alguien aquí En la forja Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, perfecto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, ahí viene la zona Y eso es algo que la verdad No me gusta muchísimo Que digamos Vale, 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 vale Eran dos De hecho Ok, 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 ok Vale Vale, está ahí arriba Está ahí arriba y la verdad es que no me quiero quedar Porque me choca, me choca aventarme rounds Fuera de la zona, sinceramente Y lo peor de todo es de que ya nada más queda Ya nada más queda una forja Que precisamente está dentro del objetivo Y ya abrieron el drop Así es de que voy a intentar ir rápidamente a la forja Para poderme crear algunas pociones de armadura Porque la verdad es que no tengo absolutamente nada Espero que no haya nadie en la forja Ya lo sé chicos, ya lo sé, llevo una baja Pero más que nada el gameplay, o bueno más bien El objetivo de este gameplay Era más que nada ver lo de las catapultas Ver lo de lo, como se llama, la nueva actualización Y pues bueno, todo este rollo, no Entonces, pues bueno Vale, vale, vale Intentemos, vamos, voy a Voy a intentar llegar a la forja Espero que no haya nadie, sinceramente Espero que no haya nadie ¡Me cago en todo! Vale, perfecto Vale, perfecto Vale Vale, pues nos ponemos esto Vale, o no puede ser Si había alguien en la forja ¡Shit! Si había gente en la forja Chicos Vale, 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 vale Vale, 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 vale No lo puedo creer Venga, corre, corre, corre Vale, perfecto Vale, 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 vale Vale, vale, vale 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 Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Vale, genial. ¿Por qué no la puedo equipar? Vale. Mierda, que no la veo y aparte la zona está... No lo puedo creer, chicos, no pude hacer absolutamente nada. No lo puedo creer, no pude hacer absolutamente nada. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, perfecto, muerto Vale, vámonos Agarré, agarré la habilidad De llenar O sea, agarré la habilidad Agarré la habilidad De llenar el escudo automático Wow Genial, eh Vale, creo que acabo de escuchar un combi por acá Creo que acabo de escuchar un combi por acá De este lado A ver, creo que se está aventando el round Sí, 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 sí Vale, muerto Vale, el carnal este Vale, 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 vale Vale Ya lo vi Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Es en serio buena Güey, que falso Que falso señores Que falso La neta Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Pues la verdad es que El gameplay La neta está súper rico Lino Quedó súper rico Y también Bueno, la actualización Es de que Se puso muy, muy chida La verdad es que me gustó muchísimo La actualización Que le han hecho Y han modificado Bastantes cosas Han modificado Lo que son Bastantes cosas Entre ellas Las que vamos a ver ahorita En un momento Y bueno Algo que está súper chido Algo que está súper chido Es de que Pues bueno Ya podemos poner Lo que son los sprites Dentro de la barca Podemos hacer emoticonos Podemos ocupar Lo que son los emoticonos De ¿Cómo se llama? Que tengamos ¿Vale? Podemos ocupar Lo que son los emoticonos Que tengamos dentro de la barca Y eso está súper, súper Genial Pase gratis Por subir de nivel Alcanzaste el nivel 31 Vale, perfecto Pues le doy pirata Ok, perfecto Vale Entonces La verdad es que Eso está súper genial Y pues bueno Al momento de hacer las pociones También les aparece Lo que es Yo no pude hacer ninguna poción No pude hacer nada De la forja Pero La verdad es que O sea De alguna manera Está súper genial Que ya Te pongan del lado izquierdo Igual ya te ponen una lista De qué es lo que quieres hacer ¿Vale? Eso está Está chido La neta Está chido Pero bueno La verdad es que La catapulta Pues creo que la tienen que arreglar Porque te quedas buggeado Después de salir de la catapulta Te quedas buggeado Ah Como lo vieron hace un momento ¿Vale? Como lo vieron hace un momento Pues te quedas buggeado Pero bueno Igual nada más es un pequeño detalle Y también lo que me gusta Lo que me gusta Precisamente es esto Que ya por ejemplo Ya podemos ver En qué estamos En cada uno En equipo Estamos Soy nivel oro 5 En solo Soy platino 1 Y en dúo Soy plata 5 El cual eso está Súper Súper genial Chicos Está muy muy chido Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un súper like Es totalmente rico lino Y endulza Mi corazoncito Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo En un nuevo gameplay Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy Echavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y también en mi canal de Discord Que pues bueno Ahí puedes unirte Y compartir Todos tus memes Así de que Pues bueno chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao Chao Chao